Bueno vamos a ver quién es, por ejemplo le ando enmendando el guión a Marco Mesa y me regaña, pero vamos a ver quién es nuestro invitado. Soy Jorge Luis Martínez Nava, candidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 11. Súmate al movimiento de Guanajuatenses Libres que estamos proponiendo las mejores alternativas hoy para el Guanajuato del futuro. Te proponemos un nuevo trato por la evolución mexicana. Este 6 de junio, vota por el Águila Naranja de Movimiento Ciudadano. Vota por Jorge Luis Martínez Nava. Pues ahora si lo está viendo usted, es Jorge Luis Martínez Nava, es candidato de Movimiento Ciudadano a la diputación local por el Distrito 11 Electoral. Estamos en la recta final de las elecciones y me da mucho gusto saludarte aquí en el estudio de la noche con Marisela Luna. ¿Cómo estás? Muy contento Marisela, muy buenas noches, muy buenas noches a todas, a todos los que nos están viendo. Nava, a todos, a todos, a todos, ya los que nos van a ver después también. Oye, mucha gente dice solamente Nava, ¿no? De hecho, tus espectaculares, tu publicidad, todo está como Nava. La gente se identifica así y hoy Nava está pidiendo el voto para ser el candidato a la diputación, bueno, para ser el diputado del Distrito 11 por Movimiento Ciudadano. Fíjate que la definición del apellido Nava fue en la secundaria, estábamos ya en la técnica 5, del 94 al 97, ya estuve en la técnica 5, todavía me tocó el examen de admisión. Y fíjate que gritaban Martínez y volteábamos como 4 en el puritito salón. Y si le volteaban en la escuela, pues era 3 niveles la secundaria, entonces nos volteábamos muchísimos y Nava nada más volteaba yo. Y de ahí fue Nava, 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 ni siquiera el Jorge Luis, era el Nava. Era corto, era concreto, era claro y era Nava y así fue la secundaria, la prepa y la universidad Nava y Nava para acá y Nava para allá. Y fíjate que desde que cuando llegó al ayuntamiento traté de manejar el Jorge Luis Martínez Nava completo que estaba medio largo y Nava y Nava. Y pero pues Nava está a sus órdenes. Pues mira, ahí está Nava. Y fíjate ya, ya habíamos tenido oportunidad de platicar contigo sobre pues toda esta trayectoria que tienes, sobre el trabajo que has realizado, has sido asesor en el Congreso del Estado, has sido regidor en el Ayuntamiento de Irapuato, bueno desde presidente de la Sociedad de Alumnos creo, ¿no? ¿En la prepa? En la preparatoria oficial, fíjate que hoy pasó una cuestión muy curiosa, desayuné en un restaurante que está en Ejército Nacional y me fui caminando a la Casa de Campaña. Pero fíjate, ¿caminó desde Ejército Nacional hasta la Miguel Hidalgo? Bueno, pasé por la Casa de Campaña y llegué a la Miguel Hidalgo, que tenía que hacer unas cosas por ahí, pero ahí me encontré varios amigos y exactamente enfrente de la preparatoria hay un espectacular, una nueva foto y pues obviamente el que solo se ríe de sus maldades, ¿se acuerdan? Y iba caminando y en eso, cuando estaba a punto de cruzar, picarle al botón del semáforo de enfrente de la prepa, pasársela hacia enfrente porque el solo estaba pegando esa manera y tomar todo el campestre que me iba a ir caminando, llegar a las arboledas y llegar a la Miguel Hidalgo, que tenía una reunión ahí, me gritó una persona, ¡Nada! Entonces yo dije, ah caray, ya lo dije, lo pensé, lo soñé o ya me están gritando y volteé y eran gente de la intendencia de la prepa que entraron hace, yo hice una prepa hace, en el 2000, egresé la prepa hace 20 años y estaba un chavo, estaba una persona, Juan Aguilar, que lo mando a saludar y le dije que me hizo el día, dije, oye Juan, ¿cómo estás? No, ¿cómo estás? Hoy ya tuvimos de candidato, todo eso, ahí tuvimos una reunióncita con varios que estaban, que les empezó a hablar y que estuvimos en la prepa y se acordó, y ahí me dio muchísimo gusto pasar por la preparatoria, acordarme de que enfrente de la preparatoria estaba espectacular, volteé a la preparatoria que es mi escuela, la que una vez me dijo, tienes una reunión allá en Guanajuato con presidente de la mesa directiva en la que él entonces el rector era Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, que en paz descanse y ahí fue cuando conocí la Universidad de Guanajuato y de ahí me enamoré la preparatoria oficial son esas instituciones que hacen que la vida te cambie y a mí me la cambió igual que la Universidad de Guanajuato y allí tuve la reunión con varios obviamente respetando las instalaciones por supuesto de la preparatoria, pero me encontré varios cuates caminando ahí son los barrios que he caminado siempre y yo creo que los seguiré caminando todo Francisco Sarabe puedes agarrar varias calles para llegar a Guadalupe Victoria atraviesas las arboleras, te puedes meter por Topazo, por Turquesa y caes Antonio Torres y pues por ahí te metes, por las calles, por la Acapulco ¿Te conocí todas las calles? Sí, son mis barrios ¿Por qué? Porque los he caminado siempre los he caminado siempre los conozco muy bien este y pues obviamente son lugares que que están muy bien mira, caminar todo por ahí después todas las casas que están cuando se oye la preparatoria pues era mi ruta era la 29.30 ya la ruta que te regresaba en la mañana sí tenía que agarrarla ¿Te ibas en la ruta? Sí, por supuesto en la mañana tomaba la combi en frente a la técnica 5 era la 29.30 llegaba y de regreso sí me podía venir caminando sin ningún problema ¿Y ahorita ya no usas la ruta o sí? El camión Fíjate que hace tiempo que no me subo Porque luego los políticos ya cuando se hacen políticos ya cuando se hacen regidores asesores parlamentarios luego dejan de usar el camión Fíjate que en Guanajuato cuando ya me fui a la ciudad de Guanajuato y fíjate que de la caminada siempre se me ha dado cuando vivo yo en Guanajuato Como a ti Marco ¿Cómo está la caminada? Literal Fíjate 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 Yo viví en Guanajuato la carrera y luego 6 años de desorden del Congreso del Estado ¿Y qué crees que yo vivía por la calzada de Guadalupe que es exactamente detrás de la Universidad de Guanajuato? Pero desde que era estudiante ¿Y el Congreso estaba en Plaza de la Paz? Y cuando terminó la Universidad de Guanajuato la licenciatura me cambió a otro edificio que es en la Plaza de la Paz y luego el Grill el Capitolio que eran los lugares creo que lo que más caminaba lejano durante muchos años fue a la Dama de las Camelias que es en Guanajuato porque era cuando caminaba lo más lejos era cuando caminaba lo más lejos porque todo todo estaba ahí subía a la Universidad luego fíjate que los primeros años que cuando regresé a la Universidad yo daba clases ahí daba clases en el propiedad de la Facultad de Derecho daba historia universal y daba clases en la Administración Pública y luego ya fue la Política y ya no pude seguir con la Academia que es una cosa que un día voy a regresar estoy segurísimo porque me encanta pero siempre se me ha dado andar caminando 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 me gusta pues es como que te permite palpar lo que existe en la ciudad y que a lo mejor no te das cuenta cuando vas pues en el camión o en el coche si lo que ves que a veces los políticos se les olvida hacer pasos peatonales se les olvida que la gente también se transporta en bicicleta se les olvida que se transporta también en moto y es cuando hacen pasos o este monumentos al avance y al desarrollo de Irapuato y se les olvidan los lugares para las bicicletas y los lugares para las motos y los lugares para que quieran ir caminando claro y el ejemplo pues lo tenemos ahí en frente de Cibetes oye y cuando ahora retomando este camino que hacías por la prepa y que ves el espectacular nuevo que me comentas subieron apenas hoy si que piensa nava el estudiante de la prepa que salía o que llegaba en la 2930 y que de repente te paras en frente de la prepa ves el espectacular que piensas de verte en un espectacular cuando eras el que pegaba las calcomanías el que iba y tocaba la matraca eras el que los yo lo quiero decir luego los partidos hacen uso de los chavos y te toca la calcomanía y tú ponte la botarga pero a la hora de la repartición de posiciones pues nomás los del tacuche no los que están en la talacha entonces el Jorge Luis Martínez nava de la talacha que piensa de ver ahora el espectacular así grandote que dicho sea de paso te lo he dicho fuera del aire con una muy buena foto fíjate que me da risa ah que relajo he hecho como te va a dar risa no te lo prometo que si pero alegría me da gusto a ver hay un personaje en la política que yo siempre se llama Luis Donaldo Colosio que por cierto el hijo de Luis Donaldo anda en el Movimiento Ciudadano en Monterrey en Monterrey le está yendo muy bien fíjate que a ese personaje Luis Donaldo Colosio yo estando en la preparatoria tenía en el año 2000 tenía 7 años de que había lo habían matado 6 años que lo habían matado a Luis Donaldo hay una generación que los que nos interesa la política escuchamos muchas veces el discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución y Luis Donaldo Colosio hablaba acerca de la cultura del esfuerzo yo vengo de la cultura del esfuerzo mis padres creían entonces te lo prometo que muchos si nos inspiró a muchos nos llamó la atención y hoy que veo es espectacular y que estoy haciendo una propuesta muy seria donde están metidos en la campaña mi esposa mis hijos también aunque sean muy chiquitos preguntan que papás de Movimiento Ciudadano dicen de Movimiento Naranja dicen ellos y que se han metido mis amigos de la preparatoria que me encuentro gente que se acuerda de que hemos andado recorriendo las calles que no es raro que nada van caminando por las calles de Irapuato y que me dicen que van que me van a apoyar se están organizando mañana vamos a tener una reunión en las plazas que es una colonia muy complicada fíjate para poder llegar y estar tocando estar tocando ahí en las plazas y me van a organizar una reunión de cuates pues obviamente para estarnos preparando para el día de la elección que por cierto mi primer trabajo como servidor público fue en el INEGI en el Censo de Población y Vivienda del 2000 todavía tengo mi credencial todavía está con máquinas telegramas así y mi foto obviamente pues ahí hace tiempo no tenía ganas creo que se me ve un pinotillo ahí medio raro el que apenas iba saliendo estaba de los 18 años tenía 18 años y ese fue mi primer empleo como servidor público y levanté el Censo y Población y Vivienda de las plazas y de la Pradera mira nada más en aquel entonces ese fue mi primer puesto de servidor público levantando el Censo y hoy que le ofreces a la gente como diputado que podrías hacer por los irapotentes mira vengo de Vista Alegre vengo de Cuchicuato ahorita en la tarde estuve en esas reuniones fíjate que hay fiesta no hay ahorita fíjate que es una fiesta pero es una fiesta no es la grande ah no ahorita no es la grande es una fiesta sí huele a mole hay arroz no déjame decirte pero perdieron es parte de la campaña y no es la grande pero ahorita es una fiesta chiquita pero la gente sigue siendo muy amable te invitan a comer ahí te eches un buen mole arroz fideo un buen pollo y pues obviamente ahí es mi tortilla yo le iba a preguntar y déjame nada más es fideo con caldo sin caldo porque hay que ser del fideo seco seco no porque lo seco riquísimo riquísimo no traes ni un taquito guardado no te mandaron ni tacate de hecho podemos pedir tacate porque hay mucha gente que nos recibe saludos a Lolita pero si nos está viendo y es una persona que siempre ahí está organizando pero es la zona de Cuchicuato San Javier Bernalejo y toda esta zona sí Vistalegra fíjate que te das cuenta que todo ese lado de Irapuato toda la salida de Cuchicuato que Paco Martínez propone abrir ese carril ya de cuatro urge urge pero urge que esa salida de Cuchicuato ya sea de cuatro carriles Paco Martínez nos lo está proponiendo Paco Martínez candidato a presidente municipal y obviamente pues yo encantado porque fíjate que se están haciendo están abriendo gasolinerías se están abriendo este desarrollos este habitacionales muy bonitos y tuve una reunión en el lado de Vistalegre a doscientos metros de una barda de un fraccionamiento que está ahí y que era una contradicción impresionante hay un enfrente de un templo y hay varios terrenos y varias casas esa gente tiene un problema muy grave de que sus niños tienen que cruzar el río para este para llegar a la primaria y que crees que varios de esos desarrollos al gobierno municipal se les ha pedido se les ha olvidado exigirles plantas tratadoras de agua entonces toda esa gente todos esos fraccionamientos sus desechos caen al río y los niños cuando cruzan niñas y niños y los papás cruzan el río pues se enfrentan con un problema de aguas sucias y todavía más aún la gente se organiza en camionetas para como si fuera transporte público para cruzar el río y que pues obviamente los niños no pisan esos lugares ese es el Irapuato que se conoce cuando se va a caminar y en serio y allí está y cuando gusten vamos y lo vemos y vemos el río y vemos lo que tienen que cruzar y vemos el agua contaminada y nada más que obviamente la tecnología no ha llegado pero pero les platicaremos a qué huele y huele muy feo y esas son partes de Irapuato que dicen están pidiendo un puente un puente peatonal la cosa más justa del mundo o sea es infame y lo digo tal cual que habiendo unas casas de varios millones de pesos hay una barrita y a los dos metros ya no es lo mismo no hay calles pavimentadas donde estaba yo parado está en frente de un templo entonces no hay pavimentación y nada más alcanzamos a ver el fraccionamiento la iluminación pública que tiene la producción pero que crees que de este lado no hay agua tienen problemas la cuestión del drenaje la pavimentación y no tienen un lugar de esparcimiento yo te le quiero ahí sumar otras cosas que yo he observado porque yo casi diario ando por esa zona porque yo hago ejercicio en el cerro del piloncillo muy bien entonces las necesidades que yo veo es que toda la gente que viene de Cuchicuato a trabajar a Villas son muchas personas y el transporte es muy escaso los camiones pasan cada media hora y la gente va hasta colgada del camión para poder llegar a su lugar por un lado y por el otro todo lo que es el terreno de la falda del Cuchicuato se convierte en un paso peatonal para la gente que trabaja en Villas y va para esas comunidades porque como tú dices no hay banquetas no hay puentes y si es pues un poco lamentable ver todo el esfuerzo de la gente de caminar por ahí porque no hay por donde entonces ahora que ustedes que están en sus manos pues podrían hacer algo por ellos si efectivamente luego a ver el asunto es yo creo que muchas veces andamos dando el voto de confianza que tanto se habla en los políticos de oposición cuando apruebas un informe cuando apruebas un estado de cuentas públicas que es un tema en el municipio o en el estado y que no sepas para qué sirve ser regidor que no sepas para qué sirve ser diputado y que y que no pongas de entrada una petición de todos y cada una en las comunidades y decirlo muy transparente y claro a ver gobernador si quiere mi voto están todas estas comunidades y usted dice y así derecha a la flecha y de transparente ¿cómo ve? para el apoyo del informe del gobierno o del voto de confianza que tanto se dice y se pregona a la hora de estar aprobando el presupuesto mire cómo ve hay todo esto aquí está esto y aquí está el voto si hay obra pública en Irapuato pero hace falta que tenga vocación social o sea no puedo o sea si está bien los segundos terceros y cuartos cinturones viales nos da gusto que bueno pero hace falta a regresar al sur a las 400 colones a las 138 con eso y efectivamente lo que tú mencionas es allá en San Javier puedes en la primera entrando a San Javier en la primera calle a mano derecha puedes ver cómo el agua brota de agua sucia ya no te estoy hablando de ya no te estoy hablando del río te estoy hablando del agua que brota de San Javier y que por cierto brota en una calle muy curiosa ¿por qué curiosa? porque tiene banquetas pero no tiene calle entonces como que es una obra medio incompleta no sé si el constructor se le olvidó que ahí no iba a calle y no le pagaron y se quedó a la mitad o le pagaron y se le olvidó al constructor hacer la calle y nada más hizo las banquetas ahí trae un asunto de movilidad en esa parte que estamos hablando que es parte del distrito 11 muy interesante de veras me gustaría que se hiciera un ejercicio ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hacen para los niños y las niñas de todo ese lado de Irapuato para llegar a la escuela? y hay muchos niños y niñas yo diario veo ¿qué es lo que haces para llegar a la escuela? estaría padre un estudio ahí interesante para que nos diéramos cuenta y volteamos a ver ese Irapuato ese Irapuato que a dos metros de su calle una barda te separa y la casa cuesta dos millones y medio tiene yo creo hasta motobomba de esas aguas que sale el agua a presión muy bonita y yo creo que te bañas y luego una barda y a un lado y hay que echarle el agua para que se vaya el mueble del baño o la tasa del baño hay que echarle con una cuenta para que se vaya hay presupuesto mira son 800 millones de pesos creo que hace falta un presupuesto con sentido social vocación social se llama un diputado no tiene toda la solución en todos los problemas no lo tenemos pero ¿sabes qué es lo que sí podemos tener? la sensibilidad la decencia y la vergüenza de escuchar a la gente de sentarnos y ver qué es lo que podemos hacer para mejorar las condiciones de nuestra ciudad a ver Irapuato está destinado aunque no quiera a ser una zona metropolitana junto con Salamanca la más importante del centro de la república y políticos de mi generación y de varias generaciones arriba y abajo nos toca jugar ese papel a ver hace 200 años los guanajuatenses de Cueva como dice la novela Ibarguengoitia hicieron de Guanajuato la capital de la intendencia por el poder económico de las minas hace 200 la mejor la ciudad más importante de ese entonces el centro y ya no de la república del Virreinato era precisamente Guanajuato capital y 100 años después un poquito más para acá los de Pedrones siguiendo la novela de Ibarguengoitia a los de Leones dice Pedrones dice 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 la novela de Ibarguengoitia que los de León confunden lo grandote con lo grandioso así dice la novela de Ibarguengoitia a mí no me digan ni se llaman esas ruinas que ves por si gustan las ruinas entonces ahí los de Pedro los de León convencieron a los políticos de aquel entonces en cambiar la ruta de la plata entonces la ruta de la plata venía de Aguascalientes y llegaba a la sierra a Dolores Hidalgo Guanajuato San Miguel de Allende Querétaro México Puebla Veracruz La Habana España esa es la ruta de la plata que venía de las rutas desde Alburquerque Nuevo México entonces cambiaron y cambiaron la ruta de la 45 entonces ¿qué es lo que pasó? que creció el corredor industrial pero lo que se benefició los de León los de León es que los de León se han hecho la tarea hicieron su ciudad la quinta ciudad más importante del país bien por ellos tienen casi dos millones de habitantes la zona metropolitana entre Salamanca y Irapuato casi somos un millón de habitantes casi uno entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer los políticos de todos los partidos de Irapuato y de Salamanca? trabajar por nuestra zona para convertirla en la zona metropolitana en serio más importante del centro de la república no solamente de Guanajuato sino del centro de la república y creo yo que los temas de Irapuato se tienen que escuchar en la cámara en la cámara de diputados yo tuve la oportunidad de ser asesor y creo que pocas veces escuché los temas de Irapuato allá escuchamos como que efemérides una cosa así de que alguna vez los diputados se les ocurre tienen que hacer escuchar para que sean atendidos para que se hagan leyes que les puedan beneficiar exactamente entonces no tiene nada de malo de que los de Irapuato nos pongamos a hacer la chamba y que busquemos el lugar que nos merecemos bien por los de León bien por los de Celaya pero los de Irapuato somos gente buena honesta y trabajadora que podemos de veras construir una zona estamos en una zona privilegiada y efectivamente hay unas vistas en San Javier del Piloncillo que nunca yo había visto hermosísimas y al que le gusta andar en bicicleta y el moto y conocer metas a San Javier y va a encontrar unas vistas preciosas del Piloncillo pues muy bien muy interesante todo esto que nos platicas y quiero que le digas a la gente dónde o cómo saber cuál es el distrito 11 fíjate que el distrito 11 por lo regular lo ubican por la vía del ferrocarril hacia el norte hacia la salida de León lo que es Villas de Irapuato Cuchicuato San Javier Vista Alegre El Nido Jorge López todo lo que todo lo que es Villas de Irapuato La Pradera Las Plazas Los Arcos Las Grisas Nogalia Carrizal Carrizalito Aldama La Calera Caña de la Muerte Valencianita Comedero Comedrito Valencianita y que todas esas comunidades que te estoy mencionando no tienen no tienen bancas o sea no tienen bancas para que la gente vaya y se siente un lugar de esparcimiento una de las principales cosas que se cuando se empezaron a diseñar las ciudades como hoy las conocemos hablan de plazas cívicas era cuando empezaron a ver los trazos a lo mejor París que no conozco pero he leído este Edimburgo pues tienen un trazo muy feo o capital Guanajuato pero Guanajuato fue por la cañada porque pues se empezaron a crecer conforme estaba la bajada del río pero no había esas plazas cívicas que era donde se sentaban y donde los modelos hay unas reformas borbónicas que se les llama que es cuando empiezan a hacer los nuevos trazos de las ciudades y pues obviamente hay plazas cívicas para poder tener las autoridades civiles y religiosas en el centro y pues obviamente donde la gente saliera a pasear a caminar donde los niños pudieran estarlos viendo si estuvieran jugando y creo que son las cohesiones mínimas elementarias para el desarrollo claro de los centros urbanos pues que crees que no hay no lo hay Valencianita tiene una esplanada preciosa pero está en desnivel que la tendríamos que trabajar allá la tierra es piedra yo no soy ni ingeniero ni arquitecto ni soy abogado veo yo lo único que puedo ver que está desnivelado pero déjenme decirles que hay una esplanada hermosísima donde pueden hacer canchas de fútbol donde pueden hacer varias cosas para tener a la comunidad y pues empezar por el alumbrado público mira todas las comunidades de la ciudad tienen el siguiente problema drenaje agua bueno San Luis Jánamo hay una iglesia hermosísima subí la foto esta en Instagram hermosísima vela en San José de Cruces una iglesia yo creo que tendrá unos 150 años con un atrio de todavía esos tabiques que se ponían así que formaban como triangulitos hermosísima la tengo en Instagram la compartí en mis redes sociales está en San José que está excelentemente pintada y de ahí subí a San Luis Jánamo tienen 3 días sin agua porque no les sirve la bomba 3 días sin agua o sea sin agua es sin agua es sin agua ni para comer ni para bañarse ni para el baño 3 días en serio todas las comunidades tienen problema de agua de drenaje la cuestión del drenaje todas las aguas van a dar a un río huele horrible las comunidades que estamos platicando de este lado de Cochicuato pues tienen un problema porque tienen unas colonias muy bonitas pero por muy bonitas que estén pues todas estén en el tiradero al río está horrible qué fuerte y bueno y las clases públicas hay que ir transformando realidades y ahí está la propuesta de Jorge Luis Martínez Nava candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 11 aquí en el municipio de Irapuerto muchísimas gracias por haber venido no para mí es un gusto faltan este ya dos semanas dos semanas un poquito más de campaña Paco Martínez está echándole todas las ganas del mundo Don Hugo Villaseñor Iván Ponce Iván Ponce un líder extraordinario es un líder social extraordinario Rocío Aguilar por el Distrito 12 estamos trabajando trabajando pero algo que sí percibimos la cancioncita de Movimiento Naranja saca a bailar a todo el mundo y a los niños a esa nos animamos y bailamos todos y un video y todo eso pero esa canción hace bailar hasta el más gestudo mira muy bien muchas gracias Jorge Luis muchas gracias gracias un gusto muy buenas noches un placer gracias al contrario un gusto que nos hayas acompañado muchas gracias y bueno seguramente vamos a seguir teniendo noticias de Jorge Luis Martínez Nava candidato de Movimiento Ciudadano al Distrito 11 Diputación Local antes de que sea el proceso electoral oye Paco Martínez ya vino Marco Meza ya me estaba tratando ya vino ya ha venido dos veces se apreció Paco Martínez pero ha venido dos veces no dos veces acaba de venir que se fuera a luz